¡Suscríbete al canal! 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 Ya tenemos uvas en todos los episodios, eh, amigos, te veo a la pena, este taller ya no funciona, se acabó, ya, suelta, él solo, me alejo, explota, joya, es un niño grande, páralo bien, no, te regresas, dejaste un chingo, nada, es pura pinche escoria, esto está a 400 grados hasta 2 centímetros de mi madre, me estoy quemando, como a Faradón se le acaban las ganas de vivir, quiero hacer una locura, ¿lo suelto y corro o qué? Haz lo que quieras, la neta asusta, que me cae el teléfono al agua, mira, mira, se le hicieron a mí, ahí está, se leó, ojo la neta, la cuarta postura, deudas en el banco, ya le dijimos que nos van a embargar la casa, que se va, y no las hagas nada, güey, cayó a este díxito, jajajaja Se está cayendo Hay un chingo de ganas de irme a la perga Yo lo voy a poner así Le digo un chingo de ganas de irme para Esto es todo lo que se tiró Se le pegó un pinche pata ¿Sí sabe por qué? Sí Salió medio kilo, güey, ahí Pasa brazo, ¿no? ¿Estaría aquí lo que tú? Es más grande que rocetito acero Y con los dos colorados ¿Quién lo va a agarrar? Yo Acerca de mi cabeza Ahí va Pero yo sí voy a hacer vuelta para allá Se ve bien, por lo menos Yo no sé qué estás tramando ¿De qué? No sé, empieza Pues ya ¿Qué? Pues el crisol trono Pues el crisol trono, ahí está Todo feo ¿Ahora qué vamos a hacer, güey? No tenemos crisoles No tenemos crisoles Se nos está acabando carbón No tenemos casa ¿Ahora qué? Rick crisol Rick crisol ¡Fino! Mira nomás Creo que es coca de piña, güey ¡Fino!